Quiero hablar un poco sobre la fundación que es el socio, el partner con la OPS en este programa que, como dijeron anteriormente, ya tiene 40 años, un poco más de 40 años de existencia. La fundación se crea hace un poco más de 40 años precisamente para servir de un nexo para la OPS con el sector privado, tanto el sector privado sin fines de lucro como el sector privado de compañías y otras entidades de ese índole. Y se cree para trabajar en los mismos objetivos de salud que tiene la OPS y los países de la región para fortalecer esos programas a través del financiamiento que se puede conseguir asesando a esas entidades. Como organización con personalidad jurídica en Estados Unidos, es exento de impuestos en Estados Unidos y sirve de esa manera como un movilizador de recursos y de tecnología. Nos organizamos alrededor de los mismos temas y nuestra especialidad es organizar las alianzas con el sector privado y entidades públicas para estos temas de salud. Y mantenemos siempre una relación estrecha con la OPS en estas actividades. Nuestros cuatro principales objetivos, como pueden ver, están muy alineados con los problemas de la región y con los intereses de los países y la OPS, que es la prevención de enfermedades crónicas y el envejecimiento saludable, las inmunizaciones, enfermedades tropicales desatendidas y la educación para la salud, que es dentro de ese rubro donde caben las actividades de PALTEX que llevamos a cabo por nuestro lado. Es una organización, como dije, de muchos años de existencia. Tenemos una larga lista de actividades que comienza con PALTEX y que a través de los años ha ido ampliando a distintas actividades. Actualmente, además de PALTEX, estamos financiando proyectos de la OPS, como el proyecto PROAC, donde tenemos una donación de la Fundación Gates, CIDEVA, que es una investigación patrocinada por la compañía Sanofi Pastor y los centros de excelencia en la frontera de Estados Unidos, México, patrocinada por UnitedHealthcare. Y hay otras donaciones que tenemos de otras entidades, como el Robert Wood Johnson Foundation y otros. Y últimamente, un programa que data de mucho tiempo, que es el programa Oncoceró, nunca lo puedo decir en español, River Blindness en las Américas, que a la fecha hemos facilitado más de 45 millones de dólares en medicamentos suministrados por la compañía Merck. PALTEX es un programa que lleva a cabo la Fundación conjuntamente con la OPS. La Fundación fue creada y inicialmente prestó dinero al Banco Interamericano para crear el programa inicial de textos para estudiantes de medicina. Posteriormente, la OPS y los países decidieron ampliar el programa y nosotros, como Fundación, solicitamos un nuevo préstamo al Banco Interamericano por 5 millones de dólares para ampliar el programa. Hoy en día, manejamos el fondo revolviente rotatorio, que financia la compra y el envío de los libros. La Fundación hace la compra y hace el envío. Una vez llegados los libros a los países, entonces la OPS se encarga de la internación y distribución dentro de los países, la recolección de los fondos de las ventas, que son posteriormente depositados en cuentas de la Fundación. El contenido del programa es determinado por la OPS a través de las reuniones de este tipo y reuniones técnicas que la institución lleva a cabo para suministrar los mejores textos en Latinoamérica. Actualmente, el programa ha suministrado más de 6 y medio millones de libros a más de 500 instituciones en todo el continente. Tenemos muchos deseos de ampliar el programa al Caribe de habla inglesa, donde no está funcionando y en donde creemos que hay un mercado importante que hay que tener también. Y la Fundación está entrando a crear otras innovaciones en el programa PALTEX que va a permitir resolver problemas tales como citaron anteriormente de pago, facilitando el pago a través de tarjetas de crédito o PayPal, que facilitaría mucho la compra por parte del estudiante o del profesional de salud, creando a través de nuestro sitio web, sitios de distribución físicos y electrónicos y una tienda virtual. Tenemos convenios con algunas universidades ya para cursos en línea. Desde hace tres años está funcionando un curso en línea con la Universidad CES en Medellín, en Colombia, y la Universidad Cayetano Heredia, en Lima, Perú, para capacitación de técnicos en reparación de equipos biomédicos. Ese programa se está ampliando a otros países. Hoy en día tenemos convenio en la Argentina y estamos negociando otro con una universidad en el Brasil para el curso en portugués. Y eso es más o menos un resumen muy breve, las funciones de la Fundación. El sitio web nuestro está ahí. Estamos para servirles, como siempre, y cualquier pregunta que tengan puedan dirigir la pregunta a mí o a la persona, Patrick, que estuvo aquí ayer, que es el director de los programas de educación. Gracias. Gracias.